¿Hay 105 pesos para arrancarlo? ¿Cuánto hay? ¿Hay algo? Vamos, ¿cuánto hay? 105 pesos tengo para arrancarlo ya, 105 pesos tengo los 5, 105 pesos tengo una, 105 pesos tengo dos, y en 105 pesos tengo, fue y los vendí, 106, 107, 108, 109, 110, 10 abajo, 111, 11 que no, 110 pesos tengo enfrente de una, estoy con vos Gonzalo en 110, 110, 110, tengo una, 110 te espero, 110, 10 y medio, 111 Gonza, 111, 11 y medio, 11 y medio Cacho, 11 y medio, 112 Gonza, gracias, 111 y medio una, 111 y medio dos, y en 111 y medio te espero, te espero, 112 te toca, 112, 112, 112, 111 y medio tengo una, 111 y medio tengo dos, 112 Gonza, 12 y medio Cacho, 12 y medio, 12 y medio, 12 y medio, 12 y medio, 113 Gonza, 113, gracias, 112 y medio, 112 y medio una, 112 y medio dos, y en 112 y medio fue y lo vendí, no espera a nadie, seguro que no, 112 y medio, Leo llevó, muchísimas gracias, al corral 103, señores, al corral 103, Maggi Carlos, 70 kilómetros al sur de Olavarría, firmado por Ezequiel Urcade, 65 terneros y terneras, 32 machos, 33 hembras, marca líquida, 30 y 60 días de plazo para el pago, miren qué terneros, señores, a ponerle plata, esto vale más, vamos, arriba cuánto hay, hay 110 pesos para arrancarlo, hay 110, hay 110, 110, 110, 107, 105 pesos tengo para arrancarlo y cabe plata y va, 105, 106, 7, 8, 9, los 10, 111, gracias, 110 pesos tengo una, 110 pesos tengo, estoy con vos Agus en 110, 110, 110 pesos tengo, 110, ¿dónde estás que no te veo? 110 pesos tengo, 110, 111, 112, 113 Agus, 113, 113, 113, te espero, 113, 114, gracias, 113 pesos tengo una, 113 pesos le cabe plata a este ternero, un ternerazo de Maggi Carlos, vamos, 113 pesos tengo una, 113, Gonzalo 14, 14, 15 Agus, 15 te toca, no, 114 pesos una, 114, dos, y en 114 pesos tengo y fue, no espero a nadie seguro que no, 114, una, dos, y en 114 vendí, 114, vamos al Corral 104, Corral 104 del Recuerdo, 20 kilómetros al norte de Nahuel, Mapaz, San Luis, son 35 machos, 35 hembras, machos castrados, 30 y 60 días de plazo para el pago, 155, 165 los kilos, vamos, miren qué ternero, livianito, vamos, arriba, ponerle plata, vamos, arriba, ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿hay 108? ¿hay 108? 105 pesos tengo para arrancarlo, y va, 105 pesos tengo los 5, 105 pesos una, 105 pesos tengo Gonzalo, 106, 106, no, 105 pesos una, 105 pesos tengo dos, bien, 105 pesos tengo, fue y lo vendí, ternero que le cabe plata, muy lindo, vamos, arriba, 106, 107, 108, 109, 110, 10 con 11, gracias, 110, estoy con vos, Charles, ¿notas? 110, 110 pesos tengo una, 110 pesos tengo dos, y en 110 pesos tengo fue y lo vendí, 111, 11 con 12, 12, Charles, no, gracias, 111 pesos una, 111 pesos tengo dos, 112, 113, 14, que no, 113 pesos una, 113 pesos dos, 113, 14, 14 con 15, 15, 113, 16, 17, 17 que no, 115 pesos una, 115 pesos dos, y en 115 pesos tengo fue y lo vendí, no espera nadie, seguro que no, 115 y vendí, 115, Nachi Añez llevó, muchas gracias, corran 105, corran 105, derrobo LSA, 15 kilómetros al sur de San Rafael, Mendoza son 80, 40 machos, 40 hembras, 140, 150 kilos, más livianito, 30 y 60 días de plazo para el pago, miren que ternero para meterle kilos, vamos arriba rapidito, cuánto vale, cuánto hay, hay 108, 108, 108, hay 108, 108, los 105, hay 105 para abrirlo, vamos arriba, cuánto hay, hay 105, hay 105, 105, cuánto hay, 105 pesos, tengo mi derecho a arrancarlo, Víctor 6, 7, 8, 9, los 10, 11, gracias, 110 pesos estoy con Víctor, 110 pesos tengo los 10, 110 pesos tengo una, 111 Ángel, 12 Víctor, 12, 12 Charles, 13, 13 Ángel te espero, 13, 113, 113, 14 Charles, 14, 15 Ángel, 15, 15, 15, 15, 16 Carlitos, 16, 17 Ángel, 17, 116 pesos tengo una, 116 pesos tengo dos, y en 116 pesos tengo fue y los vendí, no espera nadie, seguro que no, 116, 1, 2, y en 116 pesos tengo 6 y medio, 17 Carlitos, 17, 17, 17 y medio Ángel, gracias, 117 pesos una, 2, y en 117 pesos tengo y fue, no espera nadie, no, 117, Carlitos Malagueño llevó, muchas gracias, Corral 106, señores, Corral 106, Don Tomás S.A., 15 kilómetros al norte de Sanjita, San Luis, son 60, 24 machos, 36 hembras, 30 y 60 días de plazo, 145, 155 los kilos, miren qué ternero, miren qué ternero, a ponerle plata, vamos arriba, cuánto hay, 105 pesos tengo para arrancarlo y va, 105 pesos tengo los 5, 105 pesos tengo para arrancarlo y va, 105 pesos tengo los 5, 106, 107, 108, y 9, y 10, y 11, 11 con 12, gracias, 111 pesos una, 111 pesos tengo dos, miren qué ternero, miren qué ternero, 111 pesos tengo dos, y en 111 pesos tengo fue y los vendí, 111, ese ni eso no, 111 pesos tengo a mi derecha una, 111, 11 y medio, 112, 12 te toca, 111 pesos una, 111 pesos dos, y en 111 pesos ten, Angelina 112, 12 y 13, 13 y medio, 14, 14 y medio, gracias, 114 a mi derecha una, 114 a mi derecha dos, y 114 tengo fue y los vendí, no te espero, Ángel, seguro que no, son muy buenos, te espero, te espero, 114 tengo a mi derecha una, 114 pesos, 14 y medio, 115, gracias, 114 y medio, una, dos, y en 14 y medio se fue, no espero a nadie, 14 y medio, llevó Angelina, muchísimas gracias, corral 107, corral 107 señores, de González Fernando, atención al plazo señores, atención al negocio, 68 terneros y terneras, 150, 160 los kilos, 36 machos, 32 hembras, los machos enteros, 30, 60, 90 y 120 días, atención, plazo que no van a conseguir, vamos, arriba, ponerle plata, esto vale 110, esto vale 110 para arrancarlo, hay 110 pesos para arrancarlo, miren qué ternero, miren qué ternero, 30, 60, 90 y 120 días, 30, 60 y 120 días, vamos, arriba cuánto hay, 115, cuánto es eso, 105, 105 pesos tengo y va, 105 pesos tengo, 106 y 7 y 8 y 9, 110, 111, 12 que no, 111 tengo con vos, Sanji y va, 111 pesos tengo los 11, 111 pesos tengo una, 111, Sergio, 111, no, 111 pesos tengo una, 111 pesos 112, 113, 14, 14 que no, 113 pesos tengo a mi izquierda una, 113 pesos tengo dos, 14 con Ricardito, 14, 15 Ángel, 15, 16, 16, Ricardito estoy con vos, 16, 16, 17 Ángel, 17, 18 Ricardito, 18, 18, 19 Ángel, 19, 118 pesos tengo una, 19, 20 y cerra la puerta, Ricardito, 120, 120, 120, 21 Ángel, 121, 120 pesos tengo una, 120 pesos tengo, 20 y medio Carlito, 20 y medio Carlito, 21 Ricardito, 21, 21, 20 y medio tengo una, 20 y medio tengo dos, 21, 21 y medio Charly, 21 y medio, 21 y medio, 22, 22, 1 y medio una, 1 y medio dos, y en 121 y medio tengo, fue y lo vendí, te espero, los espero, los espero, tengo tres personas, tres personas, 1 y medio estoy, 1 y medio, 122 Ángel, 2 y medio Charly, 2 y medio, 2 y medio, 23, 23, 3 y medio abajo Charly, 3 y medio, 3 y medio, 123 pesos una, 123 pesos, te espero, te espero, 3 y medio, 24, 4 y medio Ricardito, 25 Charly, 25 Charly, no, 4 y medio Ricardito, una, 4 y medio, dos, y en 124 y medio tengo y fue, no, 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 4 y medio, Ricardito Bonilla llegó, muchísimas gracias.